contigo Oscar también. El presidente en el mensaje que lanzó desde el Zócalo dijo una de las mejores noticias que me han dado y que he visto es que hay muchos jóvenes, ha habido muchos jóvenes. Y mi pregunta va en ese sentido, porque generalmente a los jóvenes se caracterizan o se les acusa de ser apáticos, indiferentes a la política. ¿Tú crees que el entusiasmo del presidente se corresponde con la realidad? ¿Si hay entusiasmo entre los jóvenes? ¿Si hay motivación entre los jóvenes? Sí, sí, definitivamente coincido. Y también creo que este mote de que los jóvenes nos interesan en esos procesos es uno muy similar al que se daba cuando se decía sobre el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, por ejemplo, de que eran niños, ¿no? Sí. Y que se les encasillaba en eso cuando incluso ni se entendía de qué iba el programa, ¿no? Y en este sentido creo que hay una amplia participación de jóvenes, pero tal vez lo están haciendo a través de otras alternativas, estrategias que generacionalmente ya no coinciden con lo que antes se generaba. Pero eso creo que es bueno porque ha ayudado también a darle frescura a nuestro movimiento y a poder abarcar sectores que no necesariamente desde lo institucional se puede ver o se les puede llegar. Porque a veces hay una forma muy tradicional de comunicar y los jóvenes siempre estamos buscando tal vez estos espacios alternativos en donde podamos estar todo el tiempo siendo creativos o creando nuevas alternativas, estrategias para entendernos entre nosotros. Oscar, tú eres muy joven y esta es una pregunta personal. ¿Tú por qué te estás metiendo en este fregado? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué? ¿De dónde vienes tú? ¿Cuál es tu hoja de vida, como dicen los colombianos? ¿Por qué te has metido en este fregado? Bueno, pues tengo 28 años, pero llevo justo 10 años en el movimiento. A mis 18 me integré en el movimiento 132, posteriormente nos invitaron a participar en las asambleas constitutivas de Morena. Anteriormente lo que era Morenaje también teníamos ahí una coordinación. Y bueno, yo estoy aquí por el presidente Andrés Manuel. Lo escuché, me conmovió, dije yo quiero participar. Y cuando lo hice no tenía idea de lo que era la izquierda, de lo que era la derecha, de lo que significaba el neoliberalismo, de lo que era el capitalismo. No tenía idea de nada de esos procesos. Pero a raíz de involucrarme con el obradorismo es que prácticamente estos 10 años de mi vida se los he dedicado al movimiento. Y eso es lo que me ha llenado y pues estamos aquí de tiempo completo porque creo que es un compromiso histórico que tenemos. Y puedo afirmar que junto a mí pues son miles de jóvenes los que se integraron en ese proceso. Y que afortunadamente ahora son parte del proyecto de la 4T, que están en espacios de decisión y de ejecución. Y que han llevado también esta frescura de la que te hablaba al movimiento y al proyecto. Oye Oscar, pues no es por nada, pero qué bueno que pudiste conectarte. Porque hubiera sido realmente lamentable, muy triste que no hubiéramos podido conocerte y sobre todo conocer tus pensamientos, conocer tus ideas y conocer sobre todo tu historia. Es muy alentadora y yo ya estoy, yo ya soy de la tercera edad, yo ya estoy ruco, tengo 66. Pero para mí realmente es muy alentador ver a personas como tú que están trabajando por una causa noble, por una causa justa. Haciendo patria en muchos sentidos, haciendo patria y trabajando a favor de una nación mucho más democrática, más igualitaria, más solidaria, más humana. Yas, ¿qué me puedes decir de este joven? A mí la verdad me entusiasma ver a estos jóvenes. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo no? Otra de las grandes cosas que se pudo vivir justamente en este informe es el gran mensaje que hay con el tema del relevo. Dice aquí Oscar, que cuando entró a este gran movimiento, pues lo llamó la sed de justicia, pues este gusalito que tenemos muchas, muchos, que nos llama a buscar espacios donde podamos reivindicar estas grandes deudas que tiene nuestro país de años atrás. Y justamente estamos convencidos en el propio Instituto Nacional de Formación Política que la mejor escuela de formación política es hacer movimiento, es hacer política. La mejor escuela de cuadros políticos es la que tiene el propio movimiento de regeneración nacional. Es decir, esta marcha fue una clase, una clase, una cátedra de política que nos dio el gran maestro Andrés Manuel López Obrador, de cómo se hace política, cómo se hace política desde a ras de tierra, ¿no? Este, y justamente por eso la importancia de la participación, deja tú de jóvenes en edad, sino jóvenes en participación, ¿no? Es decir, a lo mejor había gente nueva participando políticamente, hay gente que se ha venido incluyendo a este movimiento transformador, hay gente que no tiene como Oscar, pues, ¿no? Que tiene ya 10 años aquí, hay gente que se acaba de incluir una vez que ganó el presidente y ha sido llamado, ¿no? O sea, le ha convencido y ha tenido este llamado que lo tiene participando. Es justamente en estos procesos, en estos momentos de coyuntura, en estos llamamientos, como se va uno forjando como un cuadro político transformador, ¿no? A mí me parece que una de las grandes matices que tiene este informe a partir de esta marcha es justamente el relevo, cómo entrega, yo siempre hago esta alusión de los relevos generacionales y me queda claro que el relevo, ¿no? Cuando uno hace esta analogía de este deporte donde corren, ¿no? Unos, este, y entregan la estafeta y la estafeta se entrega de mano en mano, ¿no? O sea, te la tienen que entregar de mano en mano. Y eso es lo que ha estado haciendo Andrés Manuel López Obrador, ¿no? A mí me parece que esta marcha es justamente eso, ¿no? O sea, es decir, si bien va a haber un relevo generacional de nuestro movimiento, ese relevo se entrega con una estafeta de mano en mano y es con clases maestras como las que recibimos este domingo justamente donde le muestra que un político tiene que caminar con el pueblo, tiene que tener amor al pueblo, se debe al pueblo, ¿no? Lo dijo en varias ocasiones, una de las grandes definiciones que hizo del humanismo mexicano es justamente eso, ¿no? O sea, es decir, que no podría haber política sin amor al pueblo, que no podemos hablar de democracia si no estamos junto al pueblo, ¿no? O sea, si no la respalda el pueblo. Y justamente, pues, esas son las grandes lecciones para quienes eran el relevo de esta transformación dado que es un proceso que no tiene nada que ver con los sexenios ni estas cosas, con procesos electorales, sino que tiene que ver más con procesos sociales que no sabemos cuánto tiempo va a tardar, ¿no? Realmente la transformación profunda que estamos motivando. Pero justamente uno de los grandes matices de los más importantes que se vivió este domingo en este informe fue, inició diciendo justamente eso el presidente, haciendo alusión a que una de las grandes cosas que notó después de cinco horas de estar caminando con la gente y, pues, ¿quién mejor de haber tenido ese pulso que pudo haber saludado a toda la marcha, pues, ¿no? A todo el contingente. Tuvo oportunidad de verle las caras, de verlos de frente, de cerca, de abrazarles, de tomarse fotos con ellos y con ellas, de saber que había juventudes ahí y que son quienes seguirán empujando y siendo el motor de este gran movimiento transformador. Fíjate que escuchando de ti y al querido Óscar, uno se pone a pensar cuando el presidente habla del amor al pueblo, muchos dirán seguramente, pero qué cursi es el presidente o qué jeringonza es esa del amor al pueblo. Eso es demagogia pura. Pero en el caso de Andrés Manuel está demostrado porque el presidente no solamente lo dice, sino que lo practica. Y lo vemos, lo vimos durante la marcha. Pero a dónde voy es a lo siguiente. Yo...